Música Bien, pues vamos a ver el resumen del primer partido de liga que disputó el equipo del Club Deportivo de Tarzafra en las bellas instalaciones realizadas, bueno, pues por el Ayuntamiento de Badajoz donde se encontraba el viejo estadio de Rivero, unas instalaciones como podrán ustedes comprobar con CESP artificial, el campo principal donde juegan sus partidos, ese equipo que están ustedes viendo en la pantalla con camiseta amarilla en la sesión de calentamiento en la Unión Deportiva Badajoz Un encuentro donde hubo de todo, además de muchísima calor y normalmente eso lo notaron los jugadores probablemente mucho más el conjunto zafense por aquello de, bueno, pues no estar tan acostumbrado a jugar en la matinal y tampoco sobre CESP artificial, aunque viene verdad que durante toda la semana previa a este choque pues realizaron las sesiones de entrenamiento en el CESP artificial de nuestra ciudad en el campo de fútbol de CESP artificial de nuestra ciudad Un Dieter Zafra que presentó la novedad principal respecto al once que ganó en el trofeo ciudad de Zafra de Extremadura Unión Deportiva a Viri, la entrada de Viri como titular Ahí vemos el calentamiento de Río Bó, hemos visto el calentamiento de Río Bó, un hombre decisivo, determinante en el partido Como decimos, Viri fue la principal novedad en ese once titular que formó con el clásico 4-2-3-1 con Río Bó en la portería Víctor Paredes, Ezequiel, Ito y Marcos Ortega configuraron el cuarteto defensivo por delante de ellos los dos pivotes, tanto Martín Tartara como Víctor Moriano La línea de tres con Viri como extremo derecha Chicote por la izquierda Iteo como falso media punta además de organizador y Rafa Carvajal como hombre de referencia, como delantero Ahí vemos los dos equipos inicialmente Saludo protocolario a la afición y también entre ellos Y la verdad es que un Dieter Zafranquil que sin duda alguna lo resumían ambos técnicos a la conclusión del partido Lo más importante, el gol de Rafa Carvajal que daba los tres puntos y que empezaba a consolidar al Dieter Bueno, pues con una victoria importante en este arranque del campeonato Evidentemente lo más importante y lo que los equipos buscan en todos los partidos es llevarse los tres puntos como consiguió el Dieter Pero vamos a ver un partido en el que ambos equipos jugaron bastante bien Yo creo que jugó con más peligro la Unión Deportiva de Badajoz Pero bueno, el Dieter también creó su peligro Y bueno, tuvo más suerte, digamos Vemos aquí un minuto de silencio que se guardó Pues bueno, en honor de un aficionado de la Unión Deportiva de Badajoz que había muerto recientemente Y como comentaba, pues fue más efectivo el Dieter aunque tuvo más ocasiones, creo yo, el Badajoz Lo que cuenta al final es el resultado y el resultado fue 0-1 que yo creo que el Dieter se lo mereció Bueno, pues vemos los primeros compases del partido con el saque inicial por parte del conjunto que ejercía la labor de visitante en este caso el Club Deportivo de Itarzafra que insistimos Bueno, pues al igual que ocurriera la temporada pasada también en su primer partido de Liga y como visitante ganaba los tres puntos en aquella ocasión lo hizo ante el Atlético San José de Namedales con el Estadio Francisco de la Era en un partido muchísimo más loco con muchísimos más goles que finalmente concluyó con ese 4-5 final que le permitió al Dieter insistimos, hace ahora un año bueno, pues ganar también los tres primeros puntos del campeonato Un Dieterzafra que le tiene tomada de alguna manera la medida a la Unión Deportiva de Badajoz que vemos las sus primeras aproximaciones siempre buscando, bueno, jugadas a balón parado jugadas en corners, en banda insistimos, como luego escucharán al técnico del Dieterzafra más acopadas a dimensiones del terreno de juego y al césped artificial a lo que se unía con la inmensa calor que induradamente en el primer partido de temporada donde todavía los equipos no están al 100% en el aspecto físico pues eso también se nota bastante ahí la respuesta del Dieterz siempre con un Rafa inquietante Rafa autor del gol y además protagonista también de algunas acciones porque es verdad que en teoría jugaban solo en solitario en el punta de ataque con las ayudas de esos tres medias puntas pero que fue un quebrado de cabeza para la defensa de la Unión Deportiva de Badajoz Sí, bueno, Rafa hizo su juego y intentó desequilibrar un poco la defensa de Badajoz lo escucharemos en rueda de prensa luego como nos comentaba que aparte de lo que tú decías de que, bueno, que jugaban en campos de césped y por la mañana que es algo a lo que el Dieter no está acostumbrado además de esto se une que el campo de... que el césped estaba seco y entonces el Dieter había entrenado con césped mojado y decía Rafa que, bueno, que esto era bastante... era un incorio bastante grande para ellos a la hora de desarrollar su juego Pero bueno, sí, Rafa hizo su juego y yo creo que todo el equipo todo el equipo hizo su juego y jugó muy bien en conjunto estamos viendo aquí como el de Badajoz agobiaba bastante en este primer tiempo al Dieter pero bueno, estaba ahí la defensa la defensa estaba bien colocada y sacaba los balones vemos aquí de nuevo un robo de balón como que es un posible penalti lo vamos a ver repetido pero vamos, un posible penalti que pedían los aficionados del Badajoz pero lo vemos ahora en la repetición a cámara lenta y vemos como no toca el defensa del Dieter no toca el delantero del Badajoz lo que ocurre es que ya pierde la posesión del balón ve que se le echa encima Martín, Martín Tartara y va a perder el balón entonces ya está en área de la portería del Dieter y se tira, ahí lo vemos entonces, en mi opinión, no es penalti vamos a ver a continuación otra ocasión que es a favor del Dieter y que desde mi punto de vista y repitiéndolo varias veces haciendo el montaje del resumen es un penalti más claro quizás sí, bueno, esa acción ahí vemos efectivamente la ayuda es Hito quien va a cerrar ese posible disparo de la Unión Deportiva con la ayuda de Martín Tartara pero el hábitro, bueno, pues lo ve muy claro deja continuar la jugada y no pasa absolutamente nada ahí vemos otro ataque del Dieter Zafra a pesar, insisto tuvo movido el partido ese centro en un balón a saque de banda y ojo a esta acción esa sí es clara porque es un despite es Viri concretamente el que le gana la posición ahí a su marcador y cuando ve que tiene dificultad para pararlo el empujón es claro Ángel, lo que tú dices para mí mucho más penalti aunque la visibilidad del colegiador es clara nadie lo obstruye indica saque de puerta el último jugador indudablemente en tocar el balón es el del Dieter Zafra por ese empujón del defensor pero es mucho más claro Ángel sí, yo creo que sí de haber pitado a alguno de los dos tendría que haber sido este porque claramente le entra por detrás cuando ve que el delantero del Dieter ya va a dominar el balón y lo desequilibra y lo hace caer de todas maneras el árbitro yo creo que estaba para dejar jugar estaba para dejar jugar estos son penaltis que son digamos un poco un poco demasiado estrictos si se pitan yo soy de la opinión de que el árbitro debe de dejarlo pasar siempre y cuando no sean reiterativos en pro y en beneficio del juego para que sea más lucido ¿no? aquí vemos esa ocasión de ese tiro que sin peligro detiene Riobó bueno pues ha dicho Riobó lo hemos dicho al principio también lo anunciamos ya no se pierden ustedes la doble intervención y seguramente una escena una imagen para llevarla a una escuela de porteros la doble intervención que hace Riobó el abuelo como cariñosamente es conocido entre sus compañeros por la veteranía por la edad que tiene el guardamete titular del Dito de Zafra que sin duda alguna anunciamos ya de aquí bueno pues estamos convencidos de que va a acabar entre los menos goleados de la categoría defensa tiene para ello además cuando la defensa en algún momento falla pues está él fíjense que acción que balón le mete Teo a Rafa un saque largo de Riobó esto también como comentamos el último partido está trabajado el control de Teo con el pecho el balón por encima de los centrales y Rafa después de dejar que bote dos veces el balón delante de él la engatilla fuerte pero ahí le echarra bien el balón disparo el jugador del portero de la Unión Deportiva de Badajoz pero la jugada previa con sobre todo el control de Teo y el pase por encima de los centrales es magnífico Ángel sí sobre todo el pase es decir lo controla perfectamente como tú dices pero el pase que hace por encima de la defensa que deja completamente solo a Rafa y el balón en una posición excepcional para hacer un remate a Bocajarro como hace es fantástico yo creo que Rafa remata bien pero bueno el portero de la Unión Deportiva de Badajoz está cubriendo aquí vemos esta ocasión este aviso de la Unión Deportiva de Badajoz que dan el larguero es un tiro muy ajustado muy peligroso sí pero bueno dan el larguero y afortunadamente no entra comentaba eso que Rafa define muy bien pero el portero de la Unión Deportiva de Badajoz había salido bien había cubierto bien la portería y bueno pues deshace esa ocasión que había tenido Rafa bueno pues otra ocasión y ojo a este despiste error defensivo con la presión del Dieter como la roba ahí y qué mala suerte es Teo el que roba el que va a presionar de Viri a la banda miren si ustedes va a presionar al lateral derecho no sabe qué hacer duda entre echarse al portero o sacarla afuera ahí Teo se anticipa ve el posible despeje y con la mala suerte bueno pues yo no sé si Teo ahí quiere disparar o se le queda demasiado largo en el pase a Rafa no hay fuera de juego ninguna de las acciones y es una ocasión que desperdice ahí el Dieter Zafra sí bueno parece que quiere pasarse al delantero que está más próximo a la portería de la Unión Deportiva de Badajoz pero quizá le da con demasiada fuerza y bueno le llega al portero y bueno pues no tiene esa opción que de haber marcado quizás ese primer gol en esa ocasión tan clara ese fallo defensivo tan grande que tuvo la Unión Deportiva bueno un fallo defensivo insistimos provocado por ese trabajo que quiere que quiere Fael que haga su línea de tres de medias puntas que sea la primera línea de presión junto con el delantero de referencia y vemos como estos minutos hay una dura entrada a Marcos Ortega que va a ejecutar esa falta lateral del Dieter Zafra en estos últimos minutos pues con todo el partido empezó a tener un poquito y llevar un poquito más el balón el conjunto que entrena Rafael Becerra Fael otro saque de banda y yo creo que es el único fallo que vemos arriba fallo entre comillas y duda un poquito sale un poco tarde y afortunadamente lo despeja Ito y ese control en el medio campo la salida de la Unión Deportiva de Badajoz es verdad tocando bien el balón triangulando tratando de sorprender con paredes cortas la presencia y la fuerza de los jugadores del Dieter Zafra otra entrada durísima yo creo que tuvo suerte en la Unión Deportiva de no quedarse al menos con un jugador menos y ahí fíjate lo que hemos dicho anteriormente y rápidamente cuando hay un jugador del contrario en el área no solamente lo marca el que en teoría lo tiene que marcar sino van tres a ayudar también a hacer la cobertura y a cerrar todos los espacios posibles eso es un trabajo muy intenso de pizarra Ángel y fíjate y otro disparo ahí de Rafa estaba ya afinando su puntería de cara al único gol del partido insistimos sobre todo en esas acciones defensivas Ángel como el Dieter se repliega muy bien y cierra todos los espacios posibles sí afortunadamente el Dieter tiene hace realiza muy bien esa táctica que estás comentando tú se repliega se echa atrás y la media viene a apoyar como estábamos viendo ahora también porque la Unión Deportiva de Badajoz la verdad es que desde el centro del campo se organizaba muy bien se organizaba muy bien iban avanzando todas las líneas pero bueno de nuevo lo vemos aquí la defensa y como la media está ahí intentando ayudar bueno ocasión que deshacen de nuevo otra entrada que la verdad que la Unión Deportiva de Badajoz fue bastante brusca digamos porque no sé si es que veían un poco más complicado veían un poco más complicado el partido por el tema de las ocasiones que se le presentaban al Dieter como esta esta volea que intentan un intento de vaselina que bueno pues desafortunadamente para el Dieter ahí lo vemos de nuevo pues el portero llega bien y la despeja entonces comentaba esto que la Unión Deportiva de Badajoz quizás se vio sorprendida por el Dieter y en ciertos momentos mostró bastante agresividad si ahí vemos ese ataque esa última acción hemos visto en estas imágenes ese corner que ejecuta el Dieter el segundo palo y finalmente que acaba en puerta y ahí finaliza va a finalizar los primeros 45 minutos con ese Unión Deportiva de Bajo Cero Dieter de tu deuxième ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con eso? ya nos vemos Gracias.